Bueno mi gente, hoy queda descalificada la Portugal de Cristiano Ronaldo, un Cristiano Ronaldo que hoy no fue titular y me hubiera encantado decir que Marruecos ha ganado, Marruecos se ha llevado la victoria y yo siento que no es así. Quien hoy ha ganado han sido los periodistas, han sido los medios de comunicación, bueno que se le dio el plan de tener a Cristiano Ronaldo en el banco de suplentes, presionaron tanto los periodistas que Fernando Santos se dejó guiar por ello mismo. Y por lo tanto Portugal inició con este 11 y CR7 el mejor jugador de su historia en el banco de suplentes, es increíble un error garrafal de Fernando Santos señores. Hoy están celebrando los periodistas porque se le dio el plan todo para intentar desatabilizar lo que es la selección portuguesa. Y esto fue lo que dijo la esposa de CR7 en referencia a lo sucedido, dice, Hoy tu amigo y entrenador decidió mal, ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el juego vio como todo cambió señores, eso si es verdad, no pueden subestimar al mejor jugador del mundo, su alma más poderosa tampoco se pudo sacar la cara para alguien que no lo merece. Así es, Georgina Rodríguez tiene toda la razón, siempre he dicho que detrás de un gran hombre hay una mujer imponente y hay que ver como Cristiano Ronaldo desea terminar futbolísticamente su vida. Si debería de hacerle un poco de caso a su esposa porque creo que ella desea lo mejor tanto para él como para su familia, debería de hacerle un poquito de caso y sobre todo a las personas a su alrededor que sí saben de fútbol. Y estas son las imágenes desgarradoras, puros llantos, puras lágrimas porque eso es lo que le tocó a esta selección de Portugal donde solamente a Fernando Santos se le ocurre poner al mejor jugador de todos los tiempos en el banco de suplente. Sé que tú como fanático quizás de Leo Messi o haters simplemente de CR7, tú dirías que Cristiano Ronaldo debería de estar en el banco de suplente. Pero si a ti te llega la oportunidad de ser director técnico y tienes a Cristiano Ronaldo a tu lado, créeme, 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 créeme que tu decisión será poner a Cristiano Ronaldo sí o sí como titular. Yo no soy fanático de Leo Messi y si tuviese la oportunidad de entrenarlo, obviamente él lo pondría de título a pesar de mucho hate y muchas cosas que pueden suceder. Y esto fue lo que dijo Bruno Fernández con referencia al partido de hoy, dice No sé si le darán la copa a Argentina, pero diré lo que siento y sé que esto jode. Es muy extraño que el árbitro sea de un equipo que aún sigue en el mundial. Y en pocas palabras que él no entiende cómo es que este árbitro sea de una nacionalidad que todavía está jugando esta copa del mundo. Así que ya ustedes pueden imaginar, ya ustedes pueden especular que incluso veremos más adelante si es penalti o no. Y miren esta imagen, señores, lo único que le hacía falta o le hace falta, mejor dicho, a Cristiano Ronaldo que es esta gloriosa copa del mundo. Lo único que le hizo falta a este gran jugador. Muchas personas tristes porque la verdad es que esto duele más que nunca. También este periodista muy destacado de México dice lo siguiente, José Ramón. Las consecuencias de dejar a uno de los mejores jugadores de la historia en la banca por más de 45 minutos. Orgullo, capricho, vergüenza, estrategia. No se sabe con exactitud qué era, qué cojones, lo que Fernando Santos tenía en su mente. Eso es lo único que me llega a mí a la mente. Es simplemente las manos negras del fútbol. Lo único, señores, lo único. Pepe también habló sobre el partido y dice lo siguiente. Es inadmisible que un árbitro argentino nos pitara hoy después de lo sucedido ayer con Leo Messi quejándose. Después de que lo vi hoy ya le pueden dar el título a Argentina. Y eso es verdad, mucha verdad. Incluso querían amañar el partido. Para qué, para que Inglaterra pudiese enfrentarse a Marruecos. Pero la Francia de Mbappé no lo permitió. Y a lo que yo me refiero es que cómo es posible, señores, que con la tecnología tan avanzada. Cómo es posible que no haya una cámara que enfoque esta jugada. Por qué no se ve en alta definición, no ha salido a la luz. No se sabe si realmente el jugador de Marruecos, el marroquí, tocó el balón con la mano. No se sabe, no quisieron. Yo estaba viendo el partido en directo y no. Incluso los mismos narradores estaban esperando que saliera una imagen y no salió, señores. Así que ya ustedes pueden imaginarse nuevamente las imágenes de Cristiano Ronaldo. Muchos fanáticos, muchos seguidores quejándose. Corrupción fuerte de parte de la FIFA. Y esta vaina no tiene madre, señores. No vale la pena hablar de la estadística ni nada sobre el estilo. Solamente quiero aclarar algo y es que Ramos, el delantero de Portugal, en el día de hoy el titular. Hoy no le fue absolutamente nada bien. Bueno, ya que Portugal jugó a lo que siempre está acostumbrado a jugar absolutamente nada. Gracias a Fernando Santos. Y este joven que hizo un half three, que le fue muy bien, pero realmente la titularidad debió de ser para Cristiano Ronaldo. Nada en contra de este joven, al contrario, él tiene una gran proyección y esperemos que Dios lo siga bendiciendo para que llegue muy lejos. Pero hay cosas que hay que ir ajustando a según va pasando el tiempo. Y Fernando Santos, señores, esto no tiene madre. Así que si te gustó el video, te recuerdo, dale a me gusta, suscríbete y sobre todo comenta ahí abajo.